todo el mundo le dice hay veces yo pensé que usted era más grande yo me imaginaba más grande que chiquita hoy le estaba diciendo un suscriptor que vino y me dio rin pero en el cuerpo enana, pistufa y un montón de cosas quizás el suscriptor no era lo que esperaba porque usted le llegó y le dijo el cama donde está la Bessie le dijo allá no es el cama y yo salí con una vez y yo salí con una vez y me dijo hola Ligelo y esta quien es y esta Bessie le dijo a usted ay todo fue una foto pues pero no era lo que esperaba es que la Bessie en los videos se mira no se mira chiquitia sino que se mira alta yo la miro chiquita o no pero ya en persona por eso quizás por eso ajá en cambio la gente que no me conoce así de ahí a lejos dice que me veo bien grande vaya en la Bessie se traumara por qué soy tan chiquita por qué soy enana pero ser chiquito es bonito no pero la Bessie ser enana es bonito vaya entonces así como ser enana es bonito porque si ser narizona con nariz fea es bonito también y ya lo que si me acomplejo un poquito es de que a veces quisiera usar ropa que es para altas y no me queda no te queda no porque es bien raro porque imagínese un vestido largo de gala un enanita se le mira bien 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 más chiquitia lo hace ver un vestido largo de en cambio vos las altas van yo soy alta yo soy alta si hombre eso es alta mirámonos va a ver que yo soy casi de la misma estatura que usted pues yo no soy alto no yo soy la más alta de mire yo era la más alta de mi clase alta era la wey de babá ella si era alta no pero de mujer con esta parte así bien aplastadita no hay peinado no está de moda eso si hija si el peinado no crees que no me veo rara bueno vos ya te miras rara como sea hija yo no sé tal vez el peinado te ayuda para no verte rara que es diferente no nadie le dijiste que era bonito hombre y la verdad es que es algo diferente allá en estados unidos está de moda eso los pelos pero se lo aplastan ah pero ese es moda negra va se lo aplastan así con gelatina spray y después se hacen como unos boladitos así pegados en el pelo y esa es la moda y así andan y un gran mollo como que el de mi tía jenny que feo eso es que es así de cama ah espérame lo voy a ver ah está chivo está chivo ah bien aplastado va pero te pondrían en un ganchito que son piedritas pero las pelitas se lo resalta un poquito más ah vale como dicen algo diferente y vos que peinado te vas a hacer Melissa como es el tuyo así como como ondulado dice que te queda como ondulado o más colocho pero es suelto el pelo pero quedan las puntas y colochitas y vestido que color son morado y rosado el primero es morado con maripositas y de aquí también y de acá es transparente y el otro es rosadito me dijo le mary no hombre me dijo este vestido le quedaba flojo esa pobre me dijo y le digo es que la melisa le digo parece como que 12 años tuviera esa niña le digo pero ni modo la melisa la melisa es la melisa es la melisa es la melisa es como lipe que va a llegar a los 20 años y le dice como que vive 12 años por eso que va a ser pareja con lipe la cuca no la cuca le dice mi amor lipe te voy a dar un beso yo creo que me va a cantar te acordás que antes cuando felipe te molestaba así te enojaba y ahora agarras la onda con felipe hasta vos lo molestabas a él imagínese que llega el lipe le quiero dedicar una canción a la melisa y que empieza a cantar te este quiero confesarte hay que decirle que le cante como que se la puede toda a que te le dije yo para el almuerzo le dije yo quiero que me cante esa canción le dije no no la voy a cantar quiero que la escuche a usted porque yo se la estoy dedicando y esa misma canción esa misma canción le dedica toda la picha a mi me la mando por un audio también cuando no la tenía bloqueado porque el lipe cuando uno lo tiene y que lo bloquea ahorita pues es que el lipe que mala sobra no es que sea mala si el lipe cuando no le responden empieza a mandar te amo te amo te amo te amo te amo así hola hola morro ah pero como te va a decir felipe como no soy ht va te va a decir va que si va hay diferencias va no es que el no porque es que el lipe mucho molesta y el lipe me dice te amo te amo te amo hola amor bien pereza pero porque vos también les contestaste en el grupo los dos se agarra la gary de laaves ajá lo molesta hola que el lipe hay mi amor usted ya vale hay que el lipe me da risas que en el grupo pone hola ja 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 hoy o sino hoy hoy ajá es lo único que me pone Sí, me da risa. Entonces, la Naili una vez le contestó, le pone, hola, pone el IP, y la Naili pone, hola. Entonces, Cuca, ¿qué esperas de este día? Invitaste a varias personas, padre. Santo Dios, me lo di. No sé, puedes pasármela bien, todo, disfrutar. Yo le digo a Melisa. 15 años ya, Melisa. 16 años, 16, 17, 17. De los 15 a los 18 no es el siguiente, la verdad. Preguntarle a Naili, cuando los 15 de repente ya tenía 18. Pero tal esta bicha, te cumplió 15 y ya tiene 16, imagínate. Mire, yo le digo a la Melisa que disfrute este día, porque este día es el que una niña disfruta más. Porque imagínense tener un gran vestido y no es cualquier cumpleaños. Una mujer de Sibo, no una niña. Por eso una mujer, ya imagínense los próximos años ya es un cumpleaños normal. Es el único día que uno puede disfrutar al máximo una. Entonces se trata de disfrutarlo. Yo le digo a la Melisa que yo este año que cumple 16 me voy a poner el vestido. Está bueno, está bueno. Si es tu sueño, ya no te va a quedar. Y me dijo a la Naili, mira, a ver si te queda como que estoy muerto. Para mí que sería, esa sería como una tradición usar el vestido. De los 15 de ahí adelante, a ver hasta qué edad le quedas. Hasta que lo más duro siento yo, porque siendo que un vestido de 15 años cuesta tanto como para usarlo solo. No vale la pena. Yo si me quedo me lo voy a volver a poner. Mala Melisa que va a tener dos vestidos. Y uno, viera el primero, vale 600 y el otro vale 150 parece. El grandote, el grandote. Ah, y el otro no es así, también pues de 15 así, acampanado y todo. Bien. Pero está más barato pues. Ajá. Hay niveles porque el mío. ¿Cuánto valía a ti? ¿Cuánto valía al 200? Ay, pobrecito, pero es gracias a papá Leo. Pero mire, llego a mi cuadro y tuve mariachi y yo lo disfruté al máximo. Ah, hablando de mariachi, fíjate que nosotros te queríamos llevar mariachi. No sé si te contaron hoy en la mañana. A las 6 de la mañana te queríamos llevar mariachi, fíjate. Tu mamá dijo, no, yo no quiero, dijo tu mamá. Pero yo sí quería. Pues sí, eso le dijimos nosotros, es que es para ella, no es para vos. Y ella dijo, no, no, dijo no. Pues solo porque vas a creer que los mariachi íbamos a hacer la plaga. Nosotros te íbamos a ir a despertar allá con cáncer. Pero mira, ahorita no puse la dormida en un cuarto de seis. No, porque era la idea de llegar a tu casa, tirarte cuetes y todo. Pero la Jenny, la Jenny. Llegar hasta cuando ella se está tirando los cheles. Ahí mira los videos. Ahí mira los videos. Porque yo le propuse de que si a las 6 nos reuníamos y te íbamos a despertar allí. Aunque sea, yo ya sé que no le gusta a ella que nos metamos a la casa por el tujo a Punky que tienen allí en desorden. Pero le dije, aunque sea así afuera, le dije yo, por los barrotes que lleguemos. Y le cantamos las mañanitas a la bicha y despertarla. Y dijo, no, dijo yo, si son ustedes, no los quiero, dijo. Y le dije, es que Jenny no es para vos, no que para la Melissa. Son mis clientes, mi cumpleaños. Ajá, pero no quiso. Dijo, ajá, dijo, si van a llevar serenata que sean mariachis finos, dijo, no ustedes. Ah, hasta la Angie se puso a cantar la mañanita para que viera de qué era. Solo las trompetas me faltaban. Solo eso, faltaba. Igualito le hacía yo. Pero sí, la Jenny no quiso. Pero ella sí quería. Pues sí, pero como en contra de la voluntad de ella, vos sabés, de que después sale con la gran carota. Pero mire, yo mire, ustedes hubieran llegado. Pues sí, pero es que si la Jenny se pone así, vos la conocéis y obviamente no. Pero mire, si quieres le doy dos virogrifes para dormir de las que me daban. Ah, de las que me dieron allá en el pital a mí. De las dos virogrifes y ya se volvieron a dormir y ya no le podía abrir. No, porque es que la Jenny tenía que decir, vaya, está bien, vayan, lleguen o algo así, pues para estar de acuerdo. Porque iba a ser como una sorpresa para vos, así como llegábamos con la Nayeli y que algunas veces le íbamos a cantar. Si llegaba de la Jenny y nos hubiera sacado agua. Con agua hervida. Con agua hervida. Sí, yo siento que era hace ocho, a las seis de la mañana, así cuando estaba ya amaneciendo. Yo veía los videos antiguos donde le llegaban a la cuquita como en la madrugada. A la Nayeli, vos nunca te llegábamos, va. A la Nayeli se le llegábamos, bueno, porque a Hernández nos le mandaban pistas para que llegáramos. Sí, yo miraba los videos. Sí, la Jenny nos despreció, dijo, no hombre, si van a ser ustedes, no vayan a traer mariachi fino, dijo. Chivo, dije yo. Yo sentí un dolor aquí en mi corazón y un nudo en la garganta, pero dije, está bien. Yo sentí bien feo porque yo puedo cantar y como me rechazo. Sí, yo estaba pensando en poner como las pistas de la mañanita y cantarlas a nosotros, pero ya más así que llevar la bocina esta y poner las pistas. ¿Por qué no me cantan después? Porque ya no tiene gracia. Ya no tiene gracia. Con picheles, ¿verdad? Con picheles. Con la banda ojalá, con la banda ojalá, digo. Ah, pero yo me imaginaba hasta escucharnos como un coro así de una canción. Algo formal, no íbamos a cantar la mañanita que cantamos normal, sino que ponerla una pista a la mañanita o ponerte la mañanita de, ¿cómo se llama? ¿Qué más coro queremos con esto? Se escucha puro cepillín. Ajá. Es cierta, mi bien desierta, mira que ya amaneció, y a los pájaros cantan, la luna ya se metió, qué linda está la mañana. Cepillín, ya va. Hasta hubiera llorado con esa voz angelical. Cambiando, cambiando el tema, ¿por qué crees que está aquí la chula tu prima? ¿Por qué crees que está aquí la Angie? Porque no quiere ir a trabajar. Porque la tortilla. Llega, como esta bicha había puesto el maíz y todo, ahí tenía la gran perolada de maíz. Y en eso iba llegando la Ismari, la Ismari de metida, hacerle burla a la Angie. Bueno, Angie, ¿qué era para lavar el maíz? Y ella andaba a la cámara y se salvó la Angie. Le dije, miren, Mari, vaya a lavar usted el maíz. Por favor, le dije, porque la Ismari anda grabando y necesitamos grabar. Pero calma, me dice, si es el trabajo de la Angie. Sí, pero necesitamos grabar también. Ahorita que venía así, estaba grabando el maíz. La vamos a acabar. Ay, no. Vamos a acabarla. Vamos, vamos. Vamos, vamos.